Hola familia, hola familia de Dios, para nosotros un placer hoy saludarlos en esta fecha tan especial y mandarles un saludo y un abrazo bien grande para Gloria, Álvaro, Dorita, Álvaro Yoque, para Humberto, Mercedes, mis lindas Mónicas, mi chiquitín, Alicia y todo ese grupo lindo que trabaja para Dios y con Dios. Los amamos, Feliz Navidad.